¿Qué es CODE? ¿Qué es CODE? Es decir, contrario a lo que dicen muchos funcionarios de que el conflicto está relativamente superado, que el Estado controla el territorio, lo que hay en muchas regiones es desplazamiento masivo. Y necesitamos buscar una salida, pero obviamente hemos dicho no basta que haya una salida, hay que parar la guerra que es la prioridad fundamental, pero hay que reconocer los derechos de las víctimas también. Y hay que asegurarnos que los desplazados que tuvieron que abandonar sus tierras puedan volver los que quieran, los que no quieran que se queden en las ciudades como habitantes, como ciudadanos urbanos. Pero hay que asegurarse que la gente que quiere pueda regresar, porque lo contrario los vamos a ver simplemente como pobres urbanos y creo que es necesario ofrecer varias alternativas, siempre pensando en el mensaje de la Corte. Aquí el tema es de derechos, cómo aseguramos los derechos. No es simplemente un tema de tiempo, que si llevas 10 años desplazado ya no lo eres o si ya te dieron una ayuda humanitaria. No, es como garantizamos que la nación colombiana se preocupe por el 10% de la nación que está desplazada.